Hola hola, en este video veremos los goles en los mundiales del goleador francés Just Fontaine Just Fontaine nació en Marrakech, hoy en Marruecos, el 18 de agosto de 1933 y falleció en Pilus el 1 de marzo de 2023, a los 89 años Just solo participó en un mundial, Suecia 1958, jugó 6 partidos y convirtió en la asombrosa suma de 13 goles lo que hace un promedio alucinante de 2.17 goles por partido fue el goleador del mundial y el máximo goleador en la historia en un mundial además obtuvo la media de bronce con su país sus primeros 3 goles los convirtió en la goleada 7-3 ante Paraguay Fontaine convirtió el parcial empate a 1-1 el 2-1 a favor de su país y en momentáneo 5-3 su cuarto y quinto gol, dos marcó una derrota 2-3 ante Yugoslavia Just marcó los dos goles de su país, abrió la cuenta para los galos y puso un empate parcial 2-2 el sexto gol lo convirtió en el triunfo 2-1 ante Escocia Fontaine hizo el 2-0 francés el séptimo y octavo gol fueron en cuarto de final en la goleada 4-0 a Irlanda del Norte Fontaine marcó el 2-0 y el 3-0 para los franceses su noveno gol lo marcó en semifinales en la derrota 2-5 ante Brasil Just puso el empate parcial 1-1 los goles 10-11-12 y 13 los hizo en el partido por el tercer puesto en la goleada 6-3 ante Alemania Fontaine convirtió el primero del partido el 3-1 el parcial 5-2 y el definitivo 6-3 para los galos con ese triunfo Francia logró el tercer lugar en el mundial Just Fontaine se convirtió en el máximo goleador en el suelo mundial y hasta ese momento el máximo goleador en la historia de los mundiales hasta aquí este video espero les haya gustado nos vemos en el siguiente un abrazo chao chau 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 chau